Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad Y yo quisiera entre sus brazos estar, y poderla siempre, siempre amar Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de ilusión Esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor Ella es todo un dulce ser, es la dueña de mi amor Ella es una muñequita, de esas que se exhiben en algún aparador No me importa que sea mala, que no tenga corazón Y si acaso ella dijera que si, yo le entregaré mi amor Ella es todo un dulce ser, es la dueña de mi amor Ella es una muñequita, de esas que se exhiben en algún aparador Yo quisiera entre sus brazos estar, y poderla siempre amar Y no tiene corazón Tiene cara de ilusión Es la dueña de mi amor Yo quisiera entre sus brazos estar, y poderla siempre Que no centimeters son las manos Gracias.